¿Qué es el partido del domingo? ¿Qué es el partido del domingo para coronarse campeón? Claro, claro, es un partido, como decimos nosotros, debido a muerte porque depende de este partido, es el que tiene ya el pase comprado para ganar la copa, que solamente le basta un empate para alzar con la orejana. Ha sido duro el camino, es duro el camino para llegar hasta acá, son más de 30 partidos, me parece que tienen que jugar en todo el año para lograr el pase a la finalísima, en todo tipo de canchas, en todo tipo de superficies. No es fácil llegar hasta este instante como para perderlo, me imagino, en el último suspiro. Sí, es un camino muy largo, pero que a inicio de año nos trazamos una meta, que era llegar a la finalísima y también campeonar. Creo que en todo el tiempo que hemos estado juntos hubo niveles muy bajos, hubo decaídas, pero creo que el grupo se mantiene unido y eso es lo que hace que estemos ahora en la final. Ahora, el día de mañana juegan el partido de fondo, ya conociendo el resultado de los otros dos rivales, que igual en caso de ganar dependerían de sí mismos, pero ya ayuda a tener ese panorama. Claro, es un resultado, depende del resultado del primer encuentro y entraremos también nosotros a jugar, pero ahora lo que importa es solamente lo que podemos hacer nosotros, ya no depende de otros equipos, sino de nosotros mismos. Creo que estamos preparados, estamos preparados para enfrentar a cualquier equipo, a cualquier rival y cómo no sacar un resultado positivo. Como volante mixto, el profe jugó en su etapa de futbolista como volante de marca, me imagino que suele darte consejos más quizás que al resto, hablarte mucho de cómo controlar la pelota en ese sector del campo, de donde se comienza a ilvanar la idea para la elaboración. Sí, claro, el profe siempre nos dice que un volante tiene que tener temperamento, tiene que tener agresividad en la marca y tocar, tener menos tiempo con el balón, porque en una jugada puedes fallar y puede costarnos caro. De Binacional, ¿lo viste jugar ese día? ¿Sabes más o menos a qué juegas? ¿Sabes cuáles serían las fortalezas que tiene este equipo y lo que tendrían que preocuparse ustedes? Es un equipo que en el contragolpe es muy bueno, es muy rápido, pero hemos estado trabajando toda la semana, bueno, estos días, para no cometer los errores que cometió el equipo del Mariategui, y creo que sí, sí, podemos darle buena pelea y va a ser un bonito espectáculo. El tema de que tengan experiencia de primera, en tu caso, el caso también de Kevin, que lo entrevistamos hace un momento, ¿ayuda en este tipo de definiciones? Porque ya se han codeado con jugadores en el Camerín de Primera División, ¿saben lo que es afrontar un partido de ese nivel? ¿Eso es una ventaja, digamos? Creo que sí, ayuda en algo, no es un plus, pero creo que ahora, como se necesita tres menores también dentro del campo, creo que nos sentimos igual, le damos toda la confianza a los menores, ellos igual nos apoyan a nosotros, y creo que un grupo que está unido siempre es un grupo que va a salir victorioso. Axel, te agradezco por el tiempo, mucha suerte mañana, nos vemos en la cancha. Muchas gracias.